Ángel Aguilar se burla de Casu el día de su boda y la apunan en las redes. Así como le escuchas, y es que Ángel Aguilar y Cristian Odán no pueden negar lo enamorados que se encuentran, por lo que no les importa para nada lo que el mundo opine de esto y tan solo un mes después de haber anunciado oficialmente su relación, decidieron unirse en santo matrimonio, o quizás no tan santo ya que tan solo se unieron por lo civil. Sin embargo, aún así no han parado de gritarlo a los cuatro vientos, por eso aprovechando la entrega de premios Juventud, a la cual Ángel había sido invitada y nominada, pero no pudo asistir precisamente por su ceremonia, decidió agradecer todo el apoyo a través de un video que realizara precisamente mientras estaba casando. Aquí dijo que el próximo año estaría presente en la fiesta, pero que por el momento no había podido asistir. Sin embargo, el detalle que realmente llamó la atención fue cuando dijo gracias por nominarme y ganar, yo gané. Casi al finalizar la grabación, Cristian Odal se acerca rápidamente y mirando directamente hacia la cámara lanza un beso. A su lado, Ángela responde en un tono bromista diciendo ¡A ver! Sin embargo, las palabras de Ángela tan solo confundieron a los fans, ya que Ángela realmente no había ganado en la categoría en la que estaba nominada, por lo tanto, ¿qué fue lo que ganó? Bueno, pues la pregunta rápidamente fue contestada por los fans, asegurando que Ángela Aguilar le refería a su esposo Cristian Odal y que de esta manera se estaba burlando de las exparejas del cantante, más específicamente de Casu, de quien recientemente se separó. Frases como ¡Cuidado! ¡El que se lo queda pierde! O ¡Ella no ganó nada! ¡Tan solo que espere el karma que le va a llegar! Te alcanzan a leer en la publicación, pero ¿tú qué opinas al respecto?